Música Oigan, ustedes ya han visto que nosotros somos fans de las gorditas de las Marianas Pero ahora les tenemos una opinión diferente para que si no nos crean nosotros Bueno, es porque definitivamente algo anda mal Nosotros les vamos a decir quiénes opinaron sobre las gorditas de las Marianas Para que no se lo pierdan Y si quieren ir, miren, antes de que se me olvide Están en Celaria Guanajuato, en Libertad, casi esquina con Guadalupe Victoria Al costado del Mercado Morelos Así que acompáñenme a ver con qué nos sorprendieron esta vez las Marianitas Que están trabaje y trabaje Y bueno, si se las han perdido, no olviden ir a Celaria a probarlas Bueno, pues nos encontramos a Alice Que a ella le encantaron Ama las gorditas de migas y de quesas originales De las Marianitas de Celaria Hola Alice, ¿cómo estás? ¡Gracias! ¿Puedes hablar conmigo sobre por qué te amas estas gorditas? ¡Oh, Dios mío! El sabor es tan complejo Y hay muchas diferentes variaciones a ella Es juicy, es voluptuoso Y en tu boca, hay música en tu boca Es tan bueno, es tan bueno Es tan bueno ¿Qué es tu favorita gordita? ¡Oh, la una que tenemos con cactus con un poco de queso con un poco de carne! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan increíble! ¡Es tan bueno! Bueno, el hábito que te guste es el nombre de gallo ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Oh! La gordita favorita es la de gallo ¡Oh, eso es tan bueno! ¡Thank you so much! Y, Alex, ¿de dónde vas a ir? We're from Dallas, Texas Ok, gracias ¿Y te recomiendas las gorditas? ¡Absolutamente! ¡Dos thumbs up! Nosotros les vamos a seguir dando más recomendaciones Y bueno, yo veo que no nada más nosotros decimos que las gorditas de las marionistas son las buenas Nosotros les vamos a enseñar cómo son estas gorditas que no se las pueden perder Y tienen que ir a Celaya a probar más de este delicioso castillo ¡Thank you so much, Alex! ¡Thank you, Harla! ¡Hasta luego!